Tiene que estar por encima de un orgullo, no sé si está sonado, si lo que se me ha mal entendido, que le ha llevado a no saber asumir, una mala caída, un mal golpe, un mal momento. Le pido que piense que sea capaz de estar por encima de su orgullo, como digo, y de dar las otras, repitando de lo que se forma particular, que en este momento es la única que sostiene este procedimiento. Como sabéis, hemos repetido tantas veces, la acusación, la Fiscalía ha entendido que no hay suficientes indicios de pruebas para acusar a Diego, simplemente la acusación en particular, la acusación en el bosque, sigue haciendo lo posible. Yo le pido una vez más que lo piense y que aún no está.